Tuve un nacional en Mendoza, que fui en libre y en escuela, que solo clasifiqué en libre, que clasificaban solo las 10 mejores y quedé novena. Y bueno, en escuela no clasifiqué, quedé creo que 11, 12 por ahí. Con expectativas así altas, digamos, como las que conseguiste, buenos resultados, ¿cómo se sentís vos antes del torneo? Creo que es lo mejor para hacer cómo podés desempeñar. Sí, yo estaba bastante confiada en libre porque eran las cosas que más me salían. Y en escuela no es lo que más me gusta, pero fui a hacerlo. Te presentaste. Sí. ¿Es confiar mucho en lo que hacen acá, en el entrenamiento? Digo, porque también es el momento de la competencia, llegan nervios, no sé, contame si cambia un poco la cabeza cuando tenés que salir a pista. Es que sí, tenés que confiar mucho porque si no te podés caer y te podés lastimar. Pero yo no es que me acuerdo, pero cuando empiezo a competir como que se me dan los nervios y empiezo a competir. Pero lo que me pasó a mí es que estaba muy mareada, tenía como que tengo un problema con los mareos y estaba como muy mareada lo último, entonces como que no pude terminar la coreo. La terminé, pero con cosas que no me salieron mucho, que digamos. Es que en el momento que comienza tu pasada, digamos, es olvidarte de todo lo que te rodea también y concentrarte en cada paso que tenés que dar, en cada patinada. Sí, porque si no te pones muy, muy nervioso. Bueno, te habilitó ahora a la etapa final a Mar del Plata, contame un poco cómo es esto, cómo te preparás. Y ahora tuvimos un torneo y no fue lo mejor que tuve, pero nada, ahora estoy practicando cosas nuevas, pero ya estoy preparada para Mar del Plata y nos vamos a preparar en poco tiempo.